En Cristo hay un amigo y amante salvador, contaremos cuándo ha hecho el dormir. Hallándome perdido en digno pecado, rescató mío y me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda desatar tu trono, estar conmigo siempre allí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho y ha por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. El mundo hoy me apartó de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho y ha por mí. Bien sé que Cristo en gloria, si pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, a pesar lo sentiré, pues contempla en su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho y ha por mí. Gozo, canto al Señor, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy, solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Yo amo a Dios y mi ansiedad, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, cuesta en cumplir su voluntad, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy. Solo en él me gloriaré. Solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Un gozo tengo que sin par, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy. Solo en él me gloriaré. Solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Tengo un hogar al cual iré. Desde que salvo soy, desde que salvo soy. Desde que salvo soy, desde que salvo soy. Solo en él me gloriaré. Solo en él me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Desde que salvo soy, en mi Redentor me gloriaré. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir, gozar es santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre que murió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sí, igual poder en la sangre que murió. Quieres servir a tu Rey, mi Señor. Tan solo hay poder, sí, 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 igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sí, igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, 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 igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, 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 igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, igual poder en Jesús. 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 Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta en medianoche sonará. A sus pies todo llamará sin olvidar de ti, si con Cristo te alistas a vivir. El viernes, el viernes irán, cercano, cercano está, las berlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos entrarán en el edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles serán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. El viernes, el viernes irán, cercano, cercano está, las berlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos. El viernes irán, cercano está, las berlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos entrarán en el edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se irán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los ángeles, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes irán, cercano, cercano está, las berlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos. Las berlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos entrarán en el edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se irán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar y el vigor peregrino se perderá. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar y el viernes, el viernes, el viernes irán, cercano, cercano está, las berlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos entrarán en el edén. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar y el viernes, el viernes, el viernes, el viernes, el viernes irán, cercano, cercano está, las berlinas puertas ya abrense de par en par y los salvos entrarán en el edén. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar y sus voces jubilosas con los ángeles se irán, pues allí habitaremos con Jesús. Pues allí habitaremos con Jesús. Pues allí habitaremos con Jesús.